Hola, yo soy Eduardo, esto es empleo.com, estamos en Zaragoza, en el Palacio Aljafería, y voy a subir por esta plataforma móvil también, porque hay unas escaleras aquí, y como estamos haciendo el recorrido en sillas de ruedas, pues las escaleras no podemos subir, entonces vamos a aprovechar para dejar. Vamos a acercarnos un poquito... Hola, ¿qué tal, gracias? Si quiere, ya dejo yo... ¿Estás grabando la mano o qué? Eh, sí, le estoy grabando la mano. Apasionante esto en Youtube, es la sensación del año. Y aquí va... No, esto es... No, le estoy evitando... Ya sé que hay gente que no le gusta que... Ahí... Muchas gracias... Pues ahora vamos a ver... Ahora voy a montar aquí... Y aquí es donde tengo que pegar un empujón, quitar la mano... Que eso... Y evitar el golpe que me acaba de tener en las rodillas... Ahí... Ahí... Tengo que poner los frenos... Sí... Aquí hay un freno... Ahí lo pongo... Y aquí tengo el otro... Que me lo acaban de poner... Aquí vamos a subir... Y aquí estamos subiendo en la rampa... Es curioso... A ver, me van a grabar desde lejos... A ver, perdón... Me enganche... O sea que así es como voy... Subiendo por la mano, ¿no? Pequeñas cositas que se convierten en la mano... Y grandes aventuras casi... Los frenos tengo aquí... Como veis... Como veis... Si suben unas pequeñas escaleras... Puede ser todo... Todo un mundo... De dificultad... Yo soy Eduardo... Esto es hombrelobo.com... Hasta el próximo vídeo... Y me voy con mi gorra de Panamaya... También... Me voy con mi gorra de Panamaya... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!